Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta cocina con algo rico. Los estoy esperando hoy. Se trata de unos ojitos de chocolate y frambuesa muy fáciles de hacer, súper rendidores y quedan riquísimos. Así que, por favor, vamos a presentarlos y les voy a compartir la receta para que los puedan hacer hoy mismo. Dale. Presenta Valdivia, también presente en tu cocina. Viste cuando querés hacer algo casero para la merienda, ya sea para esperar a tus hijos o para compartir simplemente, ¿no?, en casa. Bueno, esta es una de esas recetas que es tan fácil y queda tan bien que de verdad no se la pueden perder. Así que vayan sacando cuernito o la cámara, le van sacando fotos a la receta que vamos a necesitar. Dos huevos, una taza de azúcar, tres cuartas tazas de aceite, una cucharada de vainilla, dos tazas de harina, media taza de cacao en polvo, una taza de almidón de maíz, tres cucharaditas de polvo de hornear y en este caso los vamos a rellenar con mermelada de frambuesas. Ojitos, ¿eh?, que automáticamente me lleva a la niñez, ¿verdad? Sí, pero como yo soy tan dulcera, la verdad es que es algo que me acompaña hasta el día de hoy. Me encantan, es una masa muy... Es como que se desgrana, pero no es seca para nada. Y tiene la ventaja de como la preparamos con aceite en lugar de manteca o alguna otra materia grasa, no requiere reposo en la heladera la masa. Entonces es muy rápido de hacer, de verdad es muy rápido de hacer y muy fácil de hacer. Así que yo les sugiero que vayan tomando notas ya mismo de esta preparación. Ya me los veo a todos meta ojito, meta ojito hoy, porque de verdad que está buenísima, salen una cantidad además, ¿eh? Bueno, ¿cómo empieza esto? Mira qué fácil. En un bowl vas a colocar, siempre te la hago fácil, colocamos todo, mezclamos y formamos la masa. Más fácil no puede ser, pero el orden acá sí importa. Sí, entonces vamos a empezar con los huevos, el aceite y la vainilla. Sumamos el azúcar, eso prácticamente como siempre, o sea que el primer ingrediente seco que incorporamos a los húmedos es la vainilla, el azúcar, perdón. Ahí. Ahí está. Lo de la batida no es para batida, sino como para unir, ¿eh? Nada más. No es que tengamos que generar aire, ni mucho menos. Rompemos el ligue y ya empezamos a agregar el aceite, que si lo agregan de a poco es mucho más fácil de integrar. Ahí se va formando como una cremita, les diría. Pueden usar cualquier aceite. Yo estoy usando aceite de girasol, pero pueden usar cualquier aceite, inclusive aceite de oliva. Obviamente que el costo va a ser otro, porque son tres cuartas tazas. El costo es otro y el sabor también es otro, pero queda muy bien, ¿eh? Si quisieran hacerlo, no hay ningún problema. Vainilla y ahora sí voy con el azúcar. Azúcar que ya abro paréntesis, como decía la maestra, abro paréntesis. Bueno, ¿por qué puedo sustituir el azúcar? Ustedes que son amantes de las sustituciones. Bueno, azúcar blanca en este caso por azúcar rubia, pelo a pelo, una taza por una taza. ¿Quieren usar el edulcorante? Bueno, tengo buenas noticias, esta receta sale bien con edulcorante. Sí. Sí, no pasa nada. ¿Qué edulcorante? Bueno, el que ustedes prefieran, el que ustedes quieran. O sea, el que yo utilizo, que es el granulado, en ese caso, cambio una taza por una taza y sigue la vida normal, claro, sin ningún otro cambio. Ya después, el edulcorante líquido que no lo domino, esa es la verdad, porque no me gusta mucho, entonces no lo uso, pero a ustedes sí, esto se los digo siempre, cada vez, o incluso stevia o algún otro edulcorante que a ustedes les guste, que estén acostumbrados a usar, y saben qué, más que nada, y le tienen calado el grado de dulzor, porque los edulcorantes son diferentes, más allá de las presentaciones, que eso también afecta a la concentración del dulzor, más allá de eso, que busquen en los envases las equivalencias, por lo general las equivalencias con el azúcar, entonces ahí van a poder sacar ustedes la proporción adecuada según el edulcorante que ustedes están acostumbrados a utilizar, ¿sí? Bueno, mezclamos acá, y esto es lo que yo les decía, se va a formar como una cremita, perfecto, ahora que ya tenemos esto hecho, lo que vamos a hacer es cambiar ya, cambiamos el utensilio, sí, esto es utensilios nuevos, ahora les cuento, cambiamos el utensilio y ya nos pasamos al cernidor, y acá vamos a pasar a... Ah, los ojitos, tenemos ojitos, miren, este es Marcelo Fabricio, a él le encantan estas cosas, es nuestro director, arroba marchefabri le pueden escribir, sí, sí, mandar sugerencias, no, está como loco con Halloween, nunca lo había visto así a nuestro director, está como loco con Halloween, no para de mandarme ideas para hacer acá de Halloween, nunca lo vi tan entusiasmado con una festividad, obvio que lo vamos a celebrar acá, cómo no, pues celebrar es un montón, lo vamos a... yo no sé ni qué decir, porque puedo festejar y me dicen, no, no se festeja, se dice este, no sé... No, bueno, lo vamos a compartir, y vamos a hacer, no voy a decir cuál aún, pero vamos a hacer una idea de Marcelo Fabricio, nuestro director, arroba marchefabri, le pueden escribir, para ver qué buenas las ideas. Bueno, les decía, vamos con el cernidor, vamos a colocar los ingredientes secos, sí o sí tienen que pasar por el cernidor, porque tenemos, más allá de la harina, que siempre es ideal pasarla por un tamiz, tenemos dos componentes que son altamente grumosos, como es el cacao y es el almidón de maíz, entonces sí o sí pasan por el tamiz, ahí, cacao, almidón, el almidón suaviza mucho la masa, por eso es que la usamos, aunque es una menor proporción, que la harina queda muy bien, y le da ese efecto como polvoroncito, ¿se acuerdan de los polvorones? Bueno, es gracias al almidón. Si no tienen almidón y están con unas ganas desesperadas de hacer estos ojitos, pueden usar solo harina también, no hay problema, usan solo harina la misma cantidad y está bien. También les digo que si no quieren hacerlos de chocolate, lo que hacen es cambiar esa misma cantidad de cacao en polvo por harina o por almidón, en el caso de que tengan los dos ingredientes, ¿sí? ¿Se quedó claro, no? Todas las sustituciones, hay que hacer como un mapa con flechas, sí. Bueno, coloco la harina, voy a colocar el polvo de hornear, que es bastante, ¿vieron, no? Son tres cucharaditas, pero es acorde a la cantidad de ingredientes secos, porque es lo que les decía hoy, rinde mucho esta receta. Ahora van a ver que la masa no es que sea tan voluminosa, pero van a ver la cantidad de ojitos que sacamos de acá. Y este ingrediente no estaba en la lista inicialmente, pero porque me olvidé de agregarlo yo, y es simplemente una pizquita mínima de sal. ¿Está? Con esto vamos a hacer una masa brutal, de divina y de fácil. Tremenda. Pasamos todo, todo, todo por acá. ¿Ven? Mirá lo que te digo, si no hubiésemos pasado por el cernidor, mirá todas las piedritas de cacao. ¡Cacao! No cocoa. ¡Cacao! No es lo mismo, no. Y es más, en este caso, cuanto más chocolatoso sea el cacao, mejor. O sea, cuanto más amargo, más intenso, mejor, porque va a quedar más oscura y con más sabor a chocolate. Bueno, acá empezamos a mezclar. Lo primero que vos vas a decir es, ¡ay, esto no se me forma! Mucho seco, mucho seco, mucho seco. Vamos a echarle agua. Vamos a echarle leche. No, pará, pará un poco. No eches nada. Porque algo que sí puede pasar acá, porque los huevos son elementos de la naturaleza, es que si son huevos muy grandes o huevos muy chicos, si son huevos medianos, no va a pasar nada, porque está más o menos hecha esta receta para huevos normales. Pero si son huevos grandes o huevos muy chiquitos, puede pasarte que te quede muy húmeda, si son huevos grandes, ¿no? Te va a quedar muy húmeda o te va a quedar un poco seca y desgranada. Y en ambos casos se soluciona muy fácil. Pero vos no te apures a agregar agua o agregar harina antes de haber intentado integrar todo. ¿Está? Sí. Así. Te vas a dar cuenta enseguida. Si la masa está seca, o sea, si le falta líquido, vas a empezar a formar los ojitos y vas a ver que la masa no se une, se empieza como, se abre, queda como resquebrajada. Le agregás unas gotitas de agua siempre bien de a poquito, ya está. Si la masa queda hiper blanda, porque querés hacer la bolita, y... ¿eh? Ahí le ponés un poquito de harina y ya está. ¿Ves cómo? Pero mirá cómo se va, se va, se está quedando así. ¿Ves? Simplemente vas como arrastrando. Es que no te vale la pena hacerlo con la mano, Gonza, esto, no. Porque en realidad es como bastante, bastante húmeda la masa. Ahí. No, 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 pero queda, queda. Y está bien que quede un poquito húmeda. Sí, está muy bien, porque eso te va a ayudar a que queden bien lisitos. Ahora vas a ver, esperá. Igual vas a, ahora vamos a probar, o sea, la verdad, verdad, verdadera de cómo nos quedó esta mezcla empieza ahora, te vas a dar cuenta ahora cuando empieces a armar las bolitas, claro. Hay quienes arman los ojitos, que está muy bien también, arman los ojitos haciendo con la masa, como un cilindro, pero para eso la masa tiene que quedar un poquito más consistente, arman un cilindro, puede ir a la heladera o no, y lo cortan en rodajitas y de cada rodajita le hacen el agujerito para hacer el ojito. Para mí, de esa forma, se pierde la forma del ojito, que es como redondear, bombé, ¿no? Nada más, pero también se podría hacer, es más rápido y es más fácil, si se quiere. ¿Ya llegan preguntas a la oficina de Gonzalo? A ver. Ay, puso horario, ¿de ocho? ¿Para de ocho? ¿A trece? ¿Te vas a caer media horita más? Mirá que bien, mirá que bien el Gonzalo, bien Gonzalo, muy bien. Bueno, hay que poner un horario. Bueno, y entonces, Fabiana, ¿qué pregunta? Ya lo dije a eso, pero capaz que la pregunta te llegó antes de que lo diga. La pregunta de si quiere ojitos de vainilla, lo que hace es saca el cacao y usa esa misma cantidad de harina, nada más. O sea, esa media taza va a ser de harina. ¿Qué otra pregunta, Gonzalo? Claro, pero esa pregunta debe haber llegado antes de que lo digamos. Bueno, atendete los tips ahora, ¿eh? Llegó el momento de tips. Bueno, primero que nada vamos a ver cómo nos quedó la masa efectivamente para que ustedes se den cuenta. Tal vez la vean así y luzca un poquito brillosa además y digan, mmm, esto parece helado, sí. Bueno, esto, ¿cómo te vas a dar cuenta? Vas a agarrar y acá viene el tema de los tips, ¿por qué? Un tip importante es que estos ojitos, recuerden que tienen mucho polvo de hornear, van a crecer y crecen para todos lados, crecen para arriba, para el costado, para todos lados. Entonces, el primer tip que te digo es, no te entusiasmes a hacerlos grandes porque vos querés ojitos grandes, porque si vos haces un ojito grande desde ahora te va a quedar un ojote, claro, te va a quedar enorme y además cuando vayan al horno se te va a pegar con el de al lado porque claro, vos por más que los pongas separaditos, como yo te voy a decir el segundo tip, que es ese, igual, se expanden y crecen y se pegotean con el de al lado. no, aguantate ahí en el molde y hacelos, intentá hacerlos chicos, ¿está? ¿Y qué son chicos? Bueno, si de repente querés hacer ojitos grandes y tipo los de panadería que son grandotes y vinos, bueno, hacelos, pero yo te diría que una medida sugerida para que te queden como los de la foto y ahora te voy a mostrar es esto, mirá, primero hacemos el chequeo de la masa, creo que quedó bien que no necesita ni agua ni harina, simplemente la deslizo entre las palmas de la mano ¿ven? y queda una masa lisa, ¿logran verlo? Sí, ¿no? Masa lísita, no está grietada, tampoco está demasiado blanda, como que se expande ya desde el vamos, entonces quedó bien. Vamos a empezar a colocar estas bolitas así, por ahora bolitas nada más, ¿eh? Bolitas y vamos a tener esa precaución que te decía hoy con respecto a el tamaño y a ponerlas separadas entre sí para llevarlas al horno. Es un toque, acá tienen que llamar a todos los integrantes de la familia, vamos, vamos, porque en 10 minutos las tenés prontas, claro, y aparte esto es algo que a los niños les sale muy bien, entonces se van a sentir muy orgullosos de sí mismos. Ahí, sí, con esta separación por lo menos, ¿eh? Ahí, el horno precalentado también es importante porque si ustedes ponen el horno está muy bajo le van a dar la chance de que se empiezan como a derretir esos ojitos y empiezan a expandirse por demás. Entonces con el horno a 180 grados va a salir todo muy, pero muy bien. Estás escuchando a DJ Flow. Mirá el DJ Flow, ¿lo escucharon? Bueno, ahí vamos con las bolitas, voy a hacer un par más nada más y ya estamos, pero es que en realidad es para mostrarles, ya tengo una buena tanda horneada. Ah, eso es otro muy importante, otro tip muy importante, el tiempo de cocción es bastante breve, entre otras cosas porque ahora cuando les hagamos el orificio, el orificio donde vamos a luego rellenar, cuando hagamos ese orificio se van a expandir ya un poco y van a afinar bastante, pero además son chiquitos y además el cacao cuando se nos pasa un poco de horno queda muy amargo, queda muy amargo, entonces es preferible sacarlo justito y además de esa manera no se nos van a secar por nada del mundo, así que vayan pensando en 10 minutos de horno, nada, es un toque, por eso les digo es fácil de hacer la masa, se cocina muy rápido y después no duran nada porque se los comen todos, pero bueno, está, bueno, pero está, ¿qué va a ser? ahí está, bueno, vamos con este y ya estamos, ahora Gonzalo va a ponerse a hacerlos y va, porque él trabaja hasta las 13, dijo, si vas a estar en la oficina hasta las 13, hace los ojitos, o sea, y aparte es divino para regalar a la madre de la Bendy le podés llevar, ah, bueno, estás haciendo puntos, ¿no? ¿como loco? Sí, es un momento, es un momento, ¿quién dijo? Es un momento donde la figura del padre es muy importante, bueno, digo, todos los momentos, no, no, todos los momentos, no se mueven ni, pero en este momento, no, pero quise decir que en este momento en que todos los ojos están puestos sobre la madre que gesta, en realidad el padre, la figura del padre es súper importante también, a eso me refería, pero no, él puso lo suyo, claro que, algo tendrá que ver, porque yo no sé si ustedes están enterados que Gonzalo va a ser padre, chiquilinas y chiquilines, sí, sí, estamos muy emocionados todos acá, les vamos a ir contando, pero minuto a minuto todo esto, bueno, ahora sí, está, vamos a cortarla acá porque así seguimos, avanzamos un poquito más, hay para aquí, ya que estoy acá me voy a enjuagar un poco las manos, ya que estoy acá me voy a servir un poquito de agua también, esto es buenísimo, mirá, te lo muestro siempre, te querés lavar las manos o te lavas, mirá, tiqui tiqui, te lavaste, perfecto, ah, quiero tomar agua decís ahora, ah, querés tomar agua, bueno, entonces girás la perillita y te servís agua, esto es lo que tiene Green Peer, ves, es muy práctico, es muy bueno, no, muy bien, bueno, fuiste anotando todos los tips, ¿no? Sí. Está, perfecto, si no tenés este elemento, el elemento de cucharas medidoras, cosa que te recomiendo que tengas porque esto te va a ayudar a replicar recetas tal cual y a estandarizar también recetas, recetas tuyas, o sea, fuiste con una receta y te quedan muy bien, tenés que anotar qué usaste exactamente, qué usaste y la manera de saber exactamente qué usaste es tener tazas de medida o cucharas de medida, ¿está? Bueno, si no tenés cuchara de medida, esto que yo voy a hacer, ahora lo podés hacer con el dedo igual, no importa, o con cualquier, es más, mirá, lo podés hacer, te voy a dar opciones para que me digas, ah, ya lo tengo, eso lo tengo, eso lo tengo, tenés un batidor, bueno, con la parte de atrás del batidor también lo podés hacer, es el agujerito lo podés hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Mis cucharitas que son redondeadas con estas cucharitas es perfecto porque, mirá, calzás ahí, presionás, suavecito como para que no se resquebraje mucho la masa y ¿cómo queda el agujerito? Perfecto, divino, parece una plasticina la masa, es muy bella, sí, ahí, sí, no, estoy usando la cucharita de media cucharita, ¿por qué? Si ustedes le dan de una con la cuchara más grande se va a resquebrajar demasiado y van a quedar demasiado agrietados los ojitos, que no es grave, a ver, no es un problema, pero, ya que lo estás haciendo con tanta paciencia, con tanto amor, ponele un poquito más de paciencia, un poquito más de amor y lo haces con la chiquita al principio, después, subís de calibre y agarra de una y con esto le ampliás un poco el orificio, ¿por qué? Porque en el horno el agujerito también se cierra un poco, ¿entendés? Entonces, con esto le agrandás ahí un poco. Ese es otro tip que, mirá que parece pavada que estoy diciendo, pero son todos tips que contribuyen a que esto te quede increíble desde el día uno, desde la primera vez que haces ojitos, ahí, agrandás un poquito el agujerito, perfecto y ahora sí vamos a llevar al horno y te lo voy a decir ahora antes de que me olvide porque me está pasando eso últimamente que voy a decir algo y me olvido y bueno, chiquita, la edad lo vi de sola, miren, llevamos al horno, ya te dije, el horno, 180 grados, precalentado, muy importante, 10 minutos, más menos, muy pocos minutos, para arriba y para abajo, muy poco, y cuando están apenas, apenas, apenas dorados en el borde, los sacamos, ¿está? Perfecto, los dejás entibiar por lo menos en la placa, vieron que estoy usando una placa, una lámina de silicona y con esto no se te pega nada, es muy útil, si no tenés, podés usar una bandeja antiadherente directamente, no pasa nada o un papel encerado también funciona y no pasa nada, dejás entibiar para desmoldar, pero antes de que se enfríen, o sea, ni bien salen del horno calientes, calientes, aún vas a rectificar el orificio que vamos a usar para rellenar, ¿por qué? porque la masa está blanda aún, entonces, si esto creció mucho y te quedó medio plano, cosa de que no podés agregar ningún relleno, con esto lo solucionás al toque, entonces, salen del horno calientes, simplemente le haces tiqui, tiqui, de corrección y ya está, y te quedan prontos para enfriarlos y sacarlos de la bandeja, ¿sí? ¿se pueden rellenar calientes? Sí, se pueden rellenar calientes, no importa, depende del relleno, ahora vamos a hablar de opciones de relleno, un relator que está pidiendo, pero Jocas no está, está en Marame, ¿qué relator pide? Compañero de Jocas, ¿quién? ¿Quién? ¿de sí? Ah, Romano está pidiendo ojitas, vamos a llevarlo, nunca le llevamos nada, ¿le podés llevar? Muy bien, paren que antes de seguir y rellenar, les quiero mostrar una cosa, porque vieron que se viene Halloween, ¿no? Ya hablábamos recién, es inminente, me hice un pedido, miren, miren, Gonzá, este es para vos, ¿cuál querés, el de Diablo o el de Calavera? El de Calavera, sí, ¿qué? No, para pelear no, bueno, me hice un pedido a Valdivia, vos decís a Valdivia, sí, en Valdivia tienen de todo para Halloween, les muestro rapidito y seguimos, ¿está? Esperá, vení, vení, mirá Belú, mirá todo lo que compré y no sabes la cantidad de cosas, claro, lo pasé, tenés que parar en algún momento, ¿no? Tela de araña, todo esto para decorar la casa, telas de araña, hay blancas y negras, me compré la blanca, globos, los colores típicos, estos son para acá, los vamos a poner acá, no, acá, te llevas algunos si querés y otros los ponemos acá, Frutti, estás a fin de inflar globo, ¿verdad? Sí, dice que sí con mucho amor, muy bien, globos, pará, 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 murciélagos, sí, estos los enganchás en las telarañas y queda ahí, puesto, pará, máscaras, mirá, para Gonza y para mí tengo acá, yo me voy a poner esta, este no sé qué personaje es, pero me dio como medio, ¿no? Pará, 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 tomá, llévatela para el auto, no, pero no se cuelga, esto es como un palito que va, pero llévala para el auto, tomá, pará, y esto te voy a chorrear toda la cabeza con esto, Frutti, la sangre de Drácula en pomo, es buenísima, lo vamos a pinturajear a Frutti con esto, bueno, todo esto es mal livia, así que si se están preparando como nosotros, ya saben a dónde pueden ir, pueden entrar en la web también, pueden hacer el pedido por teléfono, yo les voy a pasar los números para que ustedes se comuniquen, pero pueden entrar en la web de verdad e ir bichando toda la cantidad de cosas, además hay cinco val livia, o sea, hay alguno que te tiene que quedar más cerca que otro, hay uno en Ciudad de la Costa, tomá, Gonzá, llévate esto, por favor, guardalo ya en el que lo vamos a usar el 31, Ciudad de la Costa, Unión, Paso de la Arena, Centro y Colón, el teléfono sigue, gracias, gracias, muchas gracias, ojo con esto, el teléfono es el mismo para todos los locales, y es 2 400 5248 o 097 57 97 94, muchas gracias, nos estamos preparando a full para el 31, Andresito, vos te vas a disfrazar para el 31, para Halloween, no te gusta disfrazar, yo lo veo de tipo esqueleto, ¿eh? ¿de Robocop? no, no tiene nada que ver, bueno, tiene que ser de terror, claro, puede ser un personaje que vos admires, llevado al terror también, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿de frutilla? ah, diabólico, 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 ojo, eso te va a hacer la mano, cuidado, bueno, miren, los ojitos horneados, pero todavía no están rellenos, eso es lo que vamos a hacer ya, mirá que bellezas, divinos, hermosos, bueno, elegimos mermelada de frambuesa, pero puede ser tantas cosas que le pongas, la mermelada, sea cual sea el sabor, no queda firme, eso está claro, ¿verdad? no queda, o sea, cuando lo comen, la mermelada acompaña la mordida, a eso es a lo que voy, ¿cómo se soluciona eso en el caso de que ustedes quieran que quede onda la jalea? ¿vieron que? bueno, en ese caso tendrían que usar jalea, pero la jalea tampoco queda firme si no le ponen un mínimo de gelatina, ¿está? entonces en ese caso saben lo que hacen, van a entibiar y a disolver la gelatina, como hacemos siempre que usamos gelatina, sin sabor en este caso, y la van a agregar a la mermelada y la van a usar antes de que se enfríe, van a rellenar y luego cuando se enfríe todo va a quedar en su sitio y en su lugar, ¿está? también lo pueden rellenar con dulce de leche, por supuesto, con dulce de guayaba, con dulce de membrillo, sí, obvio, con chocolate, chocolate derretido y quedan, ¡ping! chocolate durito, dulce de membrillo ya dije, con Nutella también, con cualquier pasta de, con crema de maní, sí, sí, pero yo la endulzaría un poquito la crema de maní, bueno, como verán, muchas, muchas, muchísimas opciones, elijan la que ustedes, pueden hacer una tanda de uno y otra tanda de otro, ¿cómo? la verdad, infinitas, una cremita de naranja, ¿eh? una cremita, la hemos hecho acá tipo crema pastelera, la que hicimos, y de limón también, pero de naranja me parece que puede quedar muy bien, la que hicimos el otro día de naranja, ¿para qué fue? ¿qué hicimos con la crema de naranja aquella? que era sin azúcar además, ¡ay! las tartaletas de arándanos, bueno, con esa crema que está publicada, la pueden buscar, que es sin azúcar además, es muy, muy rica, esa crema ya de por sí, luego que se enfría, queda firmecita, entonces perfectamente podría servir, para rellenar estos ojitos, que en ese caso serían de chocolate y naranja, bueno, ya ven, muchas opciones, elijan la que más les guste, pero la verdad, no dejen de hacerlos, porque son muy, muy ricos, ¿qué Andresito? ¡ay! le vamos a mandar un beso, muy especial al padre Andresito, que cumple años, Ignacio, te mandamos un beso, para le, Alfred, poné la cámara Andresito, para que le mande un beso a su papá, mandale un beso a tu viejo, dale, ¿estás listo? bueno, bueno que todavía no salió, dale ahora, dale ahora, dale Andresito, que hijo, que hijo Ignacio que tenés, ¿de quién es el cumpleaños? voy a ser el loco Abreu, le mandamos saludos, obviamente, ¿cómo te olvidaste Gonzalo de ese cumpleaños? ¡ah! él es de voto, el loco Abreu, ¿nos vamos? ¿nos vamos a copiar la receta? no, copiamos la receta y nos vamos, y sí, y ya saben, hasta la una le pueden escribir a Gonzalo, que luego le va a contestar muy amablemente, vamos a copiar los ingredientes, de estos ojitos, de chocolate, van a necesitar dos huevos, una taza de azúcar, tres cuartas tazas de aceite, una cucharada de vainilla, dos tazas de harina, media taza de cacao en polvo, una taza de almidón de maíz, tres cucharaditas de polvo de hornear, y rellenamos, en este caso, con mermelada de frambuesas, ay perdón, que moví, disculpe, estaba preguntando el plato para sacar la foto, y subirles a ustedes la receta, que la puedan tener en Instagram, y guardarla directamente desde ahí, ¿sabes lo que hacemos? yo tengo unos packaging ahí de Valdivia, te voy a, y se los llevas, y a tu mamá también, porque si no, va a quedarme a ahorrar, claro, y le llevas a Jenny también, bueno, ya nos vamos, recuerden que, todas nuestras recetas, quedan en la web de Telerose, ustedes pueden entrar a www.telerose.com, barra la receta, y ahí buscan la sección, y la receta que están necesitando ver de nuevo, y no se asusten sin ver la pantalla negra, y dice, el contenido no está disponible, porque en realidad, lo que significa que tienen que clicar ahí, para ir directo a la página de YouTube, que en realidad es ahí donde están, todos nuestros programas, ¿sí? Yo la subo ahora, ya saco la foto, y ya nos vamos, subo la foto en mi Instagram, arroba Cata de Palleja, ¿está? nos vamos, mañana terminamos la semana con unos, ah, con un pollito especiado, que lo vamos a servir en pan de pita, sí, pero además mañana, ¿saben quién viene? mañana viene la alegría, porque se atrapa se va, no, no, no es que, no, no, se pidió el día, se pidió el día en este trabajo, en este trabajo, él tiene otro trabajo, chiquilín, no sé, bueno, nos vamos, ahora sí, nos vamos, no aclare que oscurece, chau, gracias a todos, chau, 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 no, 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 no,